Salta hacia adelante, hacia atrás, se mueve la cadera, dame un poco más, riega ese toro, grita, oye, oye, aquí viene una boleta, aquí y hasta ahí, yeh, y viene otra boleta, aquí y hasta ahí, yeh, y está gritando de sola, aprendiendo español con Spark! Spark! ¡Dafnea! ¡Va! ¡Chasquera! ¡Va! ¡Toca las palabras! ¡Ole! ¡Ole! Y trata conmigo, disfrutando del sol aprendiendo español con corp. Y disfrutando del sol aprendiendo español con corp. Es nueva. Muy bien. Un poquito de gran amor, un poquito de gran amor, hagamos como queremos, gritando ¡Ole! Aquí viene una obra de saquillas ahí. Aquí viene otra obra de saquillas ahí. Disfrutando del sol aprendiendo español con corp. Disfrutando del sol aprendiendo español con corp. La tomea. ¡Ole! 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 ¡Veik! ¡Veik!